Desde hace años voy observando un despertar de gente que está empezando a darse cuenta de que su realidad es bien distinta a la que nos están haciendo creer. Es algo maravilloso para el ser humano, simplemente recuperar la esencia que es intrínseca de cada uno de nosotros. Ahora, una vez que se despierta, o más bien se comienza a despertar, toca que cada persona comience a, primero, tomar conciencia y meditar para fortalecerse, y segundo, esto es algo que no estoy viendo, parece que solo con despertar ya está, pero ahora hay que comenzar a desplegar nuestras capacidades en la comunidad, ser conscientes que somos parte de un todo, y una vez fortalecidos, toca poner en práctica, en la sociedad que convivas, tu conocimiento, capacidades, todo aquello que aporte un plus a la convivencia en el ser humano. Alguien muy especial dijo no hace tantos años, por sus actos desconoceréis, toca acción, toca hacer lo que hemos venido a hacer.